¿Cuál es la intención política del ciudadano Nicolás Maduro? Es llenar el espacio diciendo, aquí estamos acabando con los bachakeros, porque aquí mira cómo aparecen kilos y kilos y litros y litros y no sé qué, de gasolina, aceite, estopa para publicar, todo iba a aparecer ahí. ¿Y qué nos íbamos a imaginar? Veneno para rata. Todo. Ahí hay una crisis que... Polvito para chiripa. Polvito azul. Bueno, ahí hay una... Para las hormigas. Ahí hay una crisis tan severa desde el punto de vista humanitario y de derechos humanos que hoy en la mañana las redes sociales reventaron con unas fotos del tenor de la siguiente. Háganos la caridad, ciudadano fotógrafo. Mire usted eso que está ahí, compañero. Una niña en el medio del río, un montón de ciudadanos arriesgando su vida, sacando sus chécheres porque les tumbaron los ranchos, porque los están expulsando del país. Y ahí se está cometiendo todo tipo de tropelías. Porque, entre otras, se ha denunciado que parte de las propiedades de esta gente, a las cuales fueron demolidas sus viviendas, bueno, con base a qué, también le quitan la vivienda y se la... En una ocasión las marcaron y en otra las destruyeron. Bueno, con base a qué criterios se toma ese tipo de decisiones. Y le robaron, hay denuncias de que le robaron su pertenencia. Maduro dijo que no había habido ese tipo de abuso. Bueno, pero, ponte tú que eso es inevitable en toda opción arbitraria, pues, ¿cuál es el problema? Es que los encargados de ejecutar... Se meten una cosita ahí. Todo el mundo sabe que lo único peor que uno lo roja es cuando llega a la comisión a levantar el robot. ¡Conte la taza! ¡Cuidado con el arroz! Se llevaron las copas del abuelo. O sea, eso lo sabe todo el mundo. Pero el problema con el trato de humanitario aquí es que explíquenme a mí por qué esa gente no pudo pasar por el puente de Simón Bolívar cuando están siendo auxiliados por la propia Guardia Nacional Bolivariana. Ahí sale la Guardia Nacional, metía hasta aquí en el agua, ayudándolos a pasar el río. Ese es el apoyo humanitario que están dando. Y después sacan una foto diciendo que los estaban sacando en unos automóviles modernos con aire acondicionado e hidratación. No, chicos, pero es que el problema está... Mira la hidratación. Sí, mira la hidratación. Mira el grado de cinismo con el cual se está manejando el problema de los derechos humanos en un gobierno desesperado electoralmente. Y si alguna vez la frase esa sin novedad en el frente tiene peso, es hoy. Porque ahora están diciendo que hay que tener voluntad patriótica y no sé qué para defenderlo de la frontera. Pues el patriotismo es el último recurso de los refugios, de los canallas, decía ese libro.